No, la obra no se suspende y la limitación de la ley es que no se difunda, lo que se limita es la difusión y solamente se permite la difusión de lo que viene siendo temas que tengan que ver con protección civil, con educación o cualquier emergencia, pero no significa que se tenga que detener la obra pública. No, no, no habrá pausa, pero incluso comentarles de manera muy responsable, ahorita hacían la pregunta que por qué tan pronto ya sacar la convocatoria, pues justamente lo que se busca con esta convocatoria es que no se empate, que no se empate con el proceso electoral, es desempatarla del proceso electoral.